¡Qué rico! Higos verdes confitados al puro estilo del toque de Luis. Rico, fácil y delicioso. Festejando a Quito por sus 488 años de fundación. ¡Que viva Quito! Esto hay que mover, mover, que se enfríe. Y aquí pues, así, los higos verdes confitados. ¿Qué nos queda así? Vamos a probar, vamos a probar. Así. ¡Mmm! 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 ¡Saludos cordiales con todos y qué gusto que estén conmigo! Seguimos con el homenaje a nuestra querida capital, que es Quito, haciendo sus dulces tradicionales y entre ellos tenemos los higos verdes. A mi estilo del toque de Luis vamos a hacer un video para que ustedes lo puedan contemplar en sus hogares. ¡Que viva Quito por sus 488 años de fundación! Vamos a preparar lo que son los higos verdes, que lo venden tradicionalmente en los sitios turísticos de la capital, especialmente en las cafeterías del centro histórico de Quito. Entonces, van a ver cómo hacemos esta preparación tradicional de Quito. Y empezamos. Vamos a pelar el higo. Tengo aquí unas 16 unidades. Se debe pelar con agua, porque suelta una leche y una baba. Entonces, cogemos ahí y le pelamos. Entonces, ahí va soltando la leche, que después se pegan los dedos y es difícil sacar. Entonces, vamos a pelar aquí el higo, así. Le pelamos así, de esta forma, a todos los higos. Entonces, le ponemos en agua y seguimos pelando. Ya hemos acabado de pelar y vamos a cocinar por 10 minutos en agua hirviendo. Entonces, voy a poner en el agua, que está hirviendo aquí, por ahí. Y vamos a cocinar por 10 minutos. Hasta eso, voy a hacer el caramelo para que se compite el higo. Entonces, miren, vamos a dejar ahí unos 5 minutos y ahí voy a poner el caramelo. Ya van a ver cómo hacemos. Ya han pasado 5 minutos. Hay que taparle a los higos para que se cocinen 10 minutos, ¿sí? Ahí está. ¿Vean? Entonces, vamos a hacer ya el almíbar para cocinar. Voy a poner aquí una taza de azúcar, 200 gramos. Le vamos a poner una taza de agua, 200 mililitros. Le voy a poner unas 5 gotas de jugo de limón. Ya. Y de una vez le voy a poner colorante verde al gusto, ¿no? Unas 3-4 gotas. Entonces, esto vamos a dejar hervir unos 5 minutos. Ya pasó 10 minutos de que cocinamos los higos. Vamos a apagar estos. Y ya comenzó a hervir el almíbar. ¿Lo ven? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a poner directamente los higos acá. Y esto le vamos a cocinar durante una media hora hasta que el almíbar o el caramelo esté ya en un punto de bola suave. Entonces, ahí vamos a dejarle. Vamos a moverle un poquito más para que tome color. Y así le vamos a dejar por unos 30 minutos. Después de media hora, vamos a ver el punto que esté el caramelo. De vez en cuando hay que estar moviendo para que se cocinen bien los higos. Ya han pasado unos 25 minutos. Los higos están así. Estaba moviendo con una cuchara. Pero en este instante solo hay que ir moviéndoles así. Entonces, unos 5 minutos más y vamos a ver el punto de bola donde tienen que llegar los higos para que se puedan confitar. Ya han pasado 5 minutos más. El caramelo o el almíbar nos queda de esta forma. Vamos a llegar a punto de bola. Sí, aquí suave. Entonces, en este momento podemos ya ir confitando. Ya se hace como una bolita, ¿sí? Ahí. Suave. Y le ven así espesito. Entonces, en este momento ya podemos ir confitando. Y como la confitada, simplemente movemos así de esta forma. Así. Hasta que se seque. ¿Sí? Vamos a ver. Pues lo deben hacer en un recipiente amplio. Entonces, va secando un poco más y ya se va confitando, cubriendo el higo completamente de lo que es el caramelo. Esto nos lleva de un minuto, un minuto a hacer esto, ¿no? Pues ya está listo el primer confitado de los higos. ¿Y qué vamos a hacer? En un recipiente con aceite, vamos a sacar, porque vamos a hacer otro almíbar, ¿sí? Otro almíbar. Pues aquí voy a sacar. En esta misma olla, vamos a poner media taza de azúcar con media taza de agua, son 120 gramos con 120 mililitros de agua, unas gotitas de jugo de limón, y dejamos que tome punto de bola suave. Ya ha pasado un poco más de cinco minutos y vamos a probar el punto, miren, ¿sí? Debe llegar a punto de bola suave, este sí más concentrado la bola, entonces no está nada, entonces dejamos unos dos minutos más. Ya tengo una burbuja más gruesa, entonces ahí probamos. Entonces nos va a llegar a punto de bola en este instante. Ahí está. Podemos hacer una bolita. Entonces ya, ahí vamos a poner ya los higos, ¿sí? Que no sea dura la bola, ¿sí? Ahí. Entonces volvemos a poner los higos aquí. Una vez que introducimos, volvemos a hacer lo mismo, ¿no? Vamos a mover los higos. Esto hay que mover, 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 para que se vaya confitando, así les digo, ¿sí? Nos toma de uno a dos minutos. Vamos moviendo, moviendo, así de esta forma, y cuando comience ya a blanquearse el caramelo, les sacamos. Esta es la segunda respuesta de azúcar. Ya comienza a blanquearse, ahí, y simplemente le sacamos al higo, ¿sí? Ahí. Y vamos a separarle para poder hacer la tercera capa, porque esta es la segunda, ¿sí? Está ahí. Dejamos que se sequen, que se enfríen, y aquí ponemos en la olla otra vez, ponemos media taza de azúcar, con un cuarto de taza de agua, gotitas de jugo de limón, con esto vamos a poner la tercera capa, ahí vamos a dejar que hierva, igual a unos cinco minutos, y vamos a introducir el debo el higo. Ya ha pasado cinco minutos, miren, otra vez comienza a tomar el caramelo a punto, de bola, está ahí. Ahí. Lo escogemos, introducimos el higo, para que sea completado el higo. Lo movemos por un ratito, por un minuto, de esta forma o menos, y está listo ya el higo para ya presentar, ¿sí? Entonces, hay personas que elaboran más veces, para que tenga más caramelo. Lo digo, con tres veces está muy bien. Para que sepanizarse, simplemente sacamos y separamos el higo, para que no se quede pegado, ¿sí? Entonces, de ahí queda, de esta forma. Entonces, vamos a dejar enfriar, ya para presentar. Bueno, queridos amigos del Ecuador y de todo el mundo, esta es otra de nuestras preparaciones culinarias, de las tradiciones quiteñas, para el mundo. Recuerda, los higos verdes, confitados, a mi estilo de toque de Luis. Si les gustó esta receta, por favor, comparta, suscríbase, active la campanita y siga aprendiendo más y más de mi canal, que hemos de seguir sacando más videos para que ustedes aprendan de las tradiciones ecuatorianas para ustedes. Si desean mi libro, por favor, en la cajita de información está todos los detalles para que me puedan comprar en mi página web o en Depósito Bancario, que está ahí, ¿sí? Como dice el dicho, variguita llena, corazón contento y que viva Quito por sus 488 años de fundación. Vamos a probar esta deliciosa receta, que sale así, ¿no? Ya vieron cómo se confitó, ¿sí? Aquí le encuentran en las cafeterías, principales cafeterías del Centro Histórico, venden los higos así, los higos verdes, confitados, que nos queda así, ¿lo ven? Ahí, y vamos a probar, vamos a probar, así, mmm, bueno, mmm.